¡Qué hay bros! Estamos en un video aquí en mi canal y estoy muy feliz, muy contento de estar nuevamente con ustedes. El día de hoy les traemos un video sumamente especial porque como habrás visto en el título del video, les vamos a mostrar cómo crear un portafolio web de una manera súper fácil y súper sencilla sin tener el conocimiento para desarrollar un sitio web. Y hoy Arruba, ¿para qué me puede llegar a servir un portafolio web? Si ya tengo Instagram, si ya tengo Behance, déjame decirte que hace muchísima diferencia el tenerlo y el no tenerlo. Y ahorita mismo te voy a decir el por qué. Primero que nada vamos a tocar algo muy importante, ¿qué es un portafolio? ¿O para qué lo podríamos necesitar nosotros como freelancer, como diseñadores, como fotógrafos? Ahora sí que si estás trabajando como persona independiente, ¿para qué te sirve un portafolio? Así que vamos a ver eso a continuación y venga, ¡vamos a comenzar! Muy bien, antes de pasar con el tutorial y aprender cómo crear nuestro portafolio, necesitamos entender para qué lo necesitamos. ¿O qué es un portafolio? Un portafolio es nuestra carta de presentación. Un portafolio es donde van a poder encontrar nuestros trabajos que hemos realizado o bueno, lo que sabemos realmente hacer. Ya que si tú vas a contratar de nuestros servicios, necesitas tener el panorama de que si te voy a pagar por algo, al menos sé que vas a poder realizarlo en base a los trabajos que ya has realizado. Por eso es de suma importancia para un freelancer contar con un portafolio. Si eres fotógrafo, diseñador, videoproductor, etcétera, etcétera. Y el por qué hacerlo en un sitio web, te voy a contar una historia bastante breve. Yo al principio, yo tengo actualmente mi agencia de diseño digital, pero yo al principio, pues obviamente trabajé para una agencia. Y al momento de pedir trabajo, porque a un diseñador, pues les encanta estar ahí mandando solicitudes, a ver qué tipo de agencia o qué agencia es la mejor, que se adapta a nuestras necesidades y a nuestro precio, pues empecé a mandar un montón de solicitudes. Yo lo que era, o lo que mandaba era mi currículum, donde muestra mis skills, mis estudios. Bueno, ahí muestras lo que tú quieres mostrar. En este caso, este muestraba los estudios, lo que sabía hacer, mis pasatiempos, hobbies, etcétera, etcétera. Y mandaba siempre mi portafolio. Mi portafolio era un PDF donde se encontraban algunas imágenes, algunos logos, algunos diseños que había realizado y aparte mis redes sociales. Entonces ellos podían entrar a mis redes y ver también alguno de mis trabajos. Me encontré con muchos topes en el camino porque al final de cuentas, cuando mandaba mi currículum y mi portafolio, nunca llegaba a la fase 2, es decir, a la entrevista. Cuando ven tu currículum, tu portafolio y les gusta, las agencias pues deciden darte una oportunidad y hacen una entrevista para saber un poquito más de ti y ahí mismo saber si estás dentro o no lo estás. Lo curioso es que nunca podía llegar a la fase 2. Yo siempre mandaba mi currículum, mi portafolio y siempre me decían muchas gracias, pero no es lo que estamos buscando. Hasta que dije, ok, entendí un poco que hay miles o vamos a decir cientos, muchísimos de diseñadores que están haciendo lo mismo que yo. Están mandando sus PDFs, sus redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, no era que yo era muy malo, sino que había tanta competencia que obviamente era muy difícil seleccionar a un, o en este caso, seleccionarme a mí por tanta competencia que había. Es ahí cuando dije, tengo que dar un común diferenciador, tengo que hacer una diferencia entre todos esos currículums, qué es lo que puedo desarrollar. Y es ahí donde se me vino a la mente crear un portafolio web. Entonces, creé mi portafolio, metí absolutamente todos mis diseños, ahí metí mi currículum, mi CV, en este caso que mostraba mis skills, lo que sabía hacer, dónde había estudiado, etcétera, etcétera. Y lo empecé a mandar. Lo empecé a mandar a todas esas agencias y oh sorpresa, que ahora sí empezaron a aceptarme, sí empezaron a entrevistarme. Y algo que se me quedó muy, muy grabado es que en una entrevista me dijeron, ¿sabes qué? Vimos muy buenos portafolios, pero el tuyo, la diferencia es que lo mandaste y es un sitio web. Y eso demuestra ahora sí que mucho, mucho trabajo de desarrollar un sitio y montar todo, pues en este caso, en tu portafolio. Y la verdad, lo valoramos muchísimo y por eso te estamos dando la oportunidad de entrevistarte. La verdad que me quedó muy, muy grabado. Y es así como dije, ¿sabes qué? Tienes que hacer cosas diferentes, cosas nuevas. Y es por eso que les traemos este video, donde les vamos a mostrar cómo crear un portafolio sin tener que saber de programas, sin tener que saber de desarrollo web o tener un conocimiento vago sobre cualquier código, etcétera, etcétera. Así que sin más por menos, vamos al escritorio y vamos a ver cómo crear nuestro portafolio de freelancer. Muy bien, aquí estamos ya en el escritorio y la plataforma que vamos a estar utilizando el día de hoy es Zyro. Zyro es una plataforma, es un constructor de sitios que nos va a permitir crear un sitio totalmente profesional en unos cuantos clics. Es ahora sí que una plataforma muy, muy didáctica. ¿Por qué la estamos utilizando? Porque la verdad nos puede funcionar muchísimo a la hora de crear un sitio, un portafolio, que es nuestro, ahora sí que nuestro fin, es nuestro objetivo, crear un portafolio muy dinámico que podamos mostrar nuestros trabajos y con Zyro podemos lograr eso. La verdad tiene muchísimas opciones y ahorita vamos a mostrar todas, o pues en este caso, las que más se asemejen a lo que estamos buscando. Y asimismo, pues también les voy a traer unos regalitos. Así que vamos a ir a Zyro, nos podemos registrar directamente, aquí yo ya estoy registrado y vamos a darle clic donde dice crear nuevo sitio web. Aquí mismo vamos a usar una plantilla, podemos hacerlo desde cero, pero en este caso vamos a hacerlo con una plantilla, vamos a escoger nuestra plantilla. Aquí mismo vamos a colocar portafolio, así portafolio. Muy bien, lo vamos a buscar, tiene muchísimas, muchísimas plantillas, de hecho déjenme se las muestro, por ejemplo tiene, ahora sí que vamos a seleccionar cualquiera, previsualizar, nos vamos a dar cuenta que todo esto es editable. Podemos subir las imágenes que queramos, podemos cambiar el texto, aquí puede ser un e-commerce o en este caso puede ser un portafolio para fotógrafos, en este caso mens, los productos, about, y aquí puedes colocar sobre ti, etcétera, etcétera. Igual vamos a elegir, ustedes pueden más que nada visualizar la que más les agrade, en este caso vamos a buscar una en específico. Entonces vamos a colocar portafolio, así mismo, y vamos a irnos aquí. Vamos a seleccionar esta, Regis, vamos a darle donde dice seleccionar, y aquí mismo se nos va a abrir el editor, el creador de sitios. Todo esto lo podemos editar. De cómo y cómo lo vamos a hacer es muy sencillo, nosotros damos un clic, aquí mismo podemos dar donde dice editar imagen, duplicar o eliminar. En este caso voy a darle clic donde dice editar imagen, reemplazar imagen, y voy a subir, ahora sí que voy a buscar un archivo. En este caso me voy a mi carpeta de eSports y voy a seleccionar cualquier mascot logo. Esta vez lo vamos a hacer un portafolio de eSports, tipo eSports, de mascot logo. Por ejemplo, agarro esto, voy a tomar este, y lo voy a subir. Como nos podemos dar cuenta, se sube automáticamente. Vamos a dar donde dice agregar a la página, y en unos cuantos segundos, listo. Como nos podemos dar cuenta, no pierde nada de calidad. Nosotros podremos modificar también el tamaño, en este caso no se deforma, podemos moverlo también. En este caso, bueno, ya tiene una regla, unas guías. En este caso, esta plantilla, pero nosotros podemos crear también desde cero. Aquí mismo voy a editar la imagen también, reemplazar imagen, subir imágenes, y voy a seleccionar, no sé, voy a seleccionar otro, por ejemplo, este de K4. Vamos a darle donde dice abrir. Se empezará a cargar, y lo agrego a la página. Y nos podemos dar cuenta que es así de sencillo, tal cual, es bien fácil. Oye, yo quiero algo más oscuro. Bueno, nos podemos ir aquí al fondo, le damos clic. Aquí podemos dar donde dice cambiar fondo. Podemos colocar un diseño, en este caso podemos colocar una imagen. Yo voy a colocar un color. En este caso, un color en específico. Voy a seleccionar algo entre un negro, un negro fuerte, un grisáceo, algo por ahí. Ahí me gusta. Muy bien, y como nos podemos dar cuenta, se ve bastante, bastante bonito. Se le queda bastante bien. Y pues voy a editar, ahora sí que todas las imágenes, y ahorita nos vemos. Excelente, como nos podemos dar cuenta, ya ha quedado aquí. Y ahora sí que seleccioné. Fíjense qué bien se ve. Aquí podemos dar clic para una vista previa. Voy a darle clic. Y qué bien se ve. Podemos, ahora sí que incrementar cada uno de estos. Y fíjense qué toque, qué bonito, qué bonito se ve en el sitio. O sea, es bastante minimalista. Para poder crear, en este caso agregar más imágenes. Bueno, simplemente aquí podemos, no sé, podemos duplicar este. Clic derecho, duplicar. Y fíjense las guías que tiene. O sea, aquí ya te crea guías. Podemos agregarlo más abajo. Colocarlo aquí. Podemos hasta ensancharlo. Fíjense qué bien se vería así. Una portada. Podemos agregar aquí varias portadas. Wow, la verdad que queda bastante bien. Y podemos agregar, ahora sí que construcciones muy, muy buenas. ¿Qué pasaría en este caso? Algo muy importante es que podemos agregar secciones. En este caso le doy clic. Y ya nos viene por defecto secciones. En este caso de galería. Podemos agregar otra galería. Pies de página. Esto es para el footer. Podemos agregar títulos. Imágenes. Aquí mismo nos aparece distintos acomodos. Un feed de Instagram. Podemos agregar un feed de Instagram. Este mapa. O sea, son varias cositas que les podemos agregar. Tenemos hasta diapositivas, por ejemplo. Esto se vería bastante interesante. Por ejemplo, a ver, probemos con colocar este. Aquí en el inicio. Bien, se vería muy bien. Y lo podemos editar de manera sencilla. Igualmente aquí la diapositiva 1. Diapositiva 2. Podemos cambiar fondo. A ver, déjenme ver. Sí, cambiar fondo. Podemos reemplazar la imagen. Voy a reemplazar. A ver, por esta. Que ya la tengo agregada. Wow, ok. Vean qué bien se ve. Y el texto me imagino que también. Editar texto. Aquí podemos cambiar diseños eSports. ESports. Esto igual lo borramos. Lo podemos borrar. Y aquí podemos seleccionar, no sé, algo un poquito más fuerte será. Cambiar estilos de texto. Oh, aquí se puede cambiar. Ok. Mira, este es Montserrat. Este es Montserrat. Volumen lo podemos aumentar. Voy a aumentarlo. Ok, bien. 400. Bueno, no, un 600. Muy bien. Ahí se ve bastante, bastante bien. Me gusta. Perfecto. Muy bien. Aquí, bueno, contiene los encabezados. El tamaño puede ser un poquito más grande. Pero ahí lo vamos a dejar. Excelente. Muy bien. Fíjense cómo se ve. Y aquí es un botón que podemos agregar. Por ejemplo, aquí tienes varias páginas. Estas páginas, aquí las tenemos en menú del sitio web. Entonces, aquí mismo, por ejemplo, nos podemos ir en About. Nos podemos ir a Contacto. Y podemos agregar, déjenme muevo tantito para que puedan ver a qué me refiero. Aquí abajito tenemos Agregar Página. Entonces, si agrego otra, pues aquí mismo, en este caso, va a ser una página en blanco. Ya le puedo poner el nombre. Clic derecho. En este caso, Configuración. Renombrar. Y puede ser mi página de, no sé, qué tal, Galería. Vamos a ver donde dice Guardar. Y ya tenemos una nueva página. Aquí podemos agregar una sección. Podemos montar una galería, como la teníamos aquí. Y listo. Empezamos a editar. Podemos administrar la galería. Ah, miren. Y aquí lo podemos, ya no de una por una. Podemos, todo esto lo quitamos. Y podemos añadir nuestras imágenes. Este, no sé, qué tal si selecciono todas. Le doy donde dice Agregar la galería. Y listo. Será todo lo que tendrá que ser. Ok, muy bien. Como se pueden dar cuenta, súper sencillo, súper fácil, súper rápido. Ok, me voy a ir nuevamente a mi portafolio. Aquí mismo le doy donde dice Editar botón. Y aquí mismo hasta podemos poner un enlace a, no sé, qué tal a la galería. Estaría muy bien. Este, y le quitamos aquí como, le ponemos Galería. Esto lo estoy haciendo para que puedan ver todo lo que se puede desarrollar. Ahora sí que va a depender de su imaginación. Entonces ya dando clic, los tendría que llevar directamente a nuestra galería. Aquí mismo quiero cambiar el estilo. No quiero que sea blanco. Quiero que sea también un poco oscuro. O en este caso negro. Vamos a darle clic. Editar navegación. No, va a ser en cambiar logo. Cambiar logo. Aquí mismo podemos reemplazar la imagen. Yo creo que voy a subir el logo de Stream Factory, que es la tienda oficial del canal. Que lo tengo. Déjenme checar dónde lo tengo. Muy bien, aquí lo tengo. Lo voy a seleccionar. Lo voy a dar a abrir. Y vamos a darle agregar a la página. Excelente. Aquí está. Ahora, el espaciado de elementos. Creo que lo puedo cambiar. Ah, muy bien. Miren, aquí está el espaciado. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ok, ok. Ahí se ve muy, muy bien. Me gusta cómo se ve. Y tengo que cambiar el fondo para que se pueda ver. Igual, yo creo que esto, editar navegación. No, no, no. Cambiar logo nuevamente. El diseño o el estilo. Ok, aquí hice color de texto del encabezado. Lo voy a poner en blanco. Y aquí el fondo del encabezado lo voy a poner en negro. Ok, ok, ok. Se ve muy bien. Igual este es un negro muy oscuro. Este, algo ahí me gusta. Me gusta cómo se ve. Un poquito más oscuro. Algo ahí. Perfecto. Vean qué bonito se ve la página. Vamos a previsualizarla. Vamos a dar donde dice vista previa. Y ya tenemos aquí el modo vista previa. Tenemos el logo. Nos vamos a las distintas páginas. Contacto. Galería. Aquí está nuestra galería. La podemos abrir. Podemos ver todos los diseños que hemos hecho. Y queda bastante, bastante bien. Me gusta muchísimo el resultado. Y aquí mismo, si le damos clic, nos muestra cómo se ve en Responsive. Cómo se ve en el celular. Podemos dar cuenta que aquí se ve, que se adapta. Tenemos nuestro menú. Podemos bajar. Aquí nos muestra las categorías. Digo, en este caso las fotos. Podemos darle clic aquí. Nos vamos a ver dónde dice, no sé, galería. Y aquí nos muestra muy, muy ordenado la galería. Se ve bastante, bastante bien. Me gustó mucho el resultado de cómo quedó. Y la verdad que le da un estilo muy, muy minimalista. Muy bien. Ahora vamos a pasar al paso de publicar nuestro sitio con Zyro. Esto es muy importante. Y es donde les traigo muchas sorpresas. Porque para poder publicar un sitio web necesitas dos cosas. La primera es una plataforma o un hosting. Que vamos a decir el que es la nube. Es el espacio. Donde ahora sí que se va a publicar el sitio. Donde se aloja toda la información. Y necesitamos también un dominio. El dominio es el nombre. No es de ustedes, ni de nosotros, ni... No. Es de internet. Entonces, nuestro nombre nosotros lo estamos pagando anualmente. Entonces, nosotros podemos llamarnos, no sé. Rubaportafolio.com Entonces, cada vez que nosotros o cualquier persona taggee rubaportafolio.com en internet. Vamos a aparecer. Entonces, es importante saber que es algo que sí cuesta. Que nos está cobrando internet por tenerlo. Pero tenemos muy, pero muy buenas promociones y regalitos para ustedes. Así que vamos a ver los planes que tiene Zyro. Porque créanme, les va a convenir. Sí o sí. Ok. Aquí estamos nuevamente. Vamos a ver donde dice publicar sitio web. Y aquí vamos a elegir nuestro plan. Les voy a comentar. Los planes, créanme, son bastante, pero bastante cómodos. No tienen una idea. Aquí mismo, quiero comentarles. Por ejemplo, tenemos promociones de Black Friday. Que la verdad están muy, pero muy buenas. Estamos hablando que tenemos desde... Al mes. Estamos... Podemos llegar a pagar lo que es el 26 pesos. Aquí podemos cambiar lo que es la moneda. La moneda directamente. Y aparte, algo un poquito mejor. Porque con el cupón RUBA, con el cupón RUBA vas a recibir un descuento extra. Aparte de lo que ya tenemos aquí. Ya tengo aplicado el cupón RUBA. Y vas a estar recibiendo lo que es en este caso. Por ejemplo, seleccionamos cualquiera. Vas a estar recibiendo tres meses gratis. Aquí con el cupón RUBA. Entonces, créeme, te conviene canjearlo. Porque aparte del descuento que se te aplica extra. Vas a estar recibiendo tres meses en la compra. En este caso, del año o de los cuatro años. O podemos elegir lo que es el plan mensual, etcétera, etcétera. Pero créanme, conviene muchísimo. En este caso, yo tengo el e-commerce. Y pues voy a entrar a mi plan. Ok. Como les comentaba, yo ya tengo en este caso mi plan de e-commerce. Ahora sí que he comprado. Y aquí mismo, bueno, ya será dependiendo del plan que ustedes quieran probar. Aquí ya tengo el plan de e-commerce. Y pues nos arroja este sitio. Si nosotros nos vamos a nuestro dashboard. En este caso de CYRO. Nos vamos a CYRO directamente. Pues vamos a tener todas las páginas web que hemos creado. Aquí podemos crear pues bastantes. Y ya decidir, pues ahora sí que cuál, con cuál nos queremos quedar. En este caso, ya tenemos lo que es, bueno, aquí hice algunas modificaciones. Diseño e-sports. Tenemos todo nuestro portafolio que se ve bastante, bastante bien. Aquí mismo, pues en RUBA, tenemos aquí un pequeño, una pequeña, una breve descripción. Y así mismo, pues ya tengo mi portafolio. Se pueden dar cuenta, es bastante, bastante rápido. Ahora falta, aquí podemos, bueno, este es nuestro enlace. Un enlace que CYRO nos regala. Pero, pues queremos el nuestro propio. Entonces, para hacer eso, lo que tendremos que hacer es irnos aquí. A nuestro dashboard. Y nos vamos a ir a donde dice configuraciones. Aquí mismo, pues ya nos dirá que nuestro sitio, en este caso ya tenemos un sitio hecho. Y aquí vamos a conectar nuestro dominio. Nos mandará esta página. Aquí mismo tendremos que buscar nuestro dominio. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, RU, no sé, un portafolio de RUBA.com. Y vamos a ver si está disponible. Muy bien. Sí está disponible. Aquí tenemos más opciones de dominio. Como nos podemos dar cuenta, este, como les comentaba, los dominios no son de nosotros. Es decir, nosotros no somos ni propietarios. Esto es como una renta que es anual. Entonces, la podemos llegar a pagar. Aquí nos cuesta lo que es 9.99 el año. O sea, 10 dólares. Y tenemos, bueno, aquí lo que es, este, unos dominios un poco más económicos. Que terminan en .x y .z, .online, .tech, .site. Que la verdad que no son mala opción. Entonces, podemos comprar este dominio. Le damos donde dice comprar. Y así mismo, colocamos nuestros datos de compra. Y ya, ya lo tendremos vinculado directamente a nuestro sitio. Una vez que ya tenemos esto, me voy a ir directamente aquí a mi configuración. Voy a seguir configurando mi sitio. Me voy a ir a añadir un favicón. Ok, el favicón va a ser esta partecita que se le va a añadir a mi sitio. Aquí el favicón, pues lo podemos actualizar. Podemos colocar que va a ser la partecita, como les comentaba, que se va a ver aquí. Podremos buscar en nuestros archivos un favicón. Es un ícono pequeñito. Aquí imagen de vista previa al enlace. Cómo se va a ver cuando lo compartas en las redes sociales. Y bueno, un banner de cookies. Esto ya lo iremos llenando nosotros. Asimismo, configuración de integración de marketing. Bueno, esto si ya quieres conectar lo que es Stripe. Este, el pixel de Facebook. Un chat en vivo se puede conectar. También lo que es el ícono de WhatsApp. Aquí podemos conectar, bueno, ya unas cositas más en específicas. Y listo. Como se pueden dar cuenta, el resultado es muy bueno. Tenemos un portafolio totalmente profesional en cuestión de clicks. Y recuerden, usen el código de Arruba para poder adquirir su plan. Ahora sí que ya sea su plan básico, su plan intermedio. En este caso profesional, e-commerce. Créanme, un portafolio les puede ayudar muchísimo. Y ahora sí que es una pequeña inversión, pero que puede reedituar después. Cuando empiecen a presentar sus trabajos de manera profesional, la gente lo va a empezar a notar y van a empezar a contratarlos. Ahora sí que es una muy buena herramienta. Les puede servir muchísimo y les puede ayudar. Yo, por mi parte, sería todo. Me van a contar. Quiero ver sus portafolios. Mándenmelos por Instagram. Mándenme sus trabajos que quiero verlos. Quiero darles mi feedback. Y en lo que los pueda ayudar, créanme que estaré gustoso y ansioso de hablar con ustedes. Así que, bueno, muchas gracias por ver, comentar y suscribir. Se despide Arruba. Adiós. 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 Adiós.